¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro y lo demás no importa. Bienvenidos a este nuevo video de No Man's Sky. Hello Games acaba de publicar información sobre las nuevas actualizaciones que se vendrán en un futuro. En la página oficial de No Man's Sky se publicó el No Man's Sky Bayon Development Update 10. Si no sabes qué es el No Man's Sky Bayon Development, es una noticia que sale en la página de No Man's Sky para alertarnos de nuevas actualizaciones y hacer un recuento de la actualización pasada. En el caso de Bayon Development 10, habla mucho de la actualización que salió recién, Exomech. Habla sobre la nueva misión del fin de semana y solo da un breve inciso a las nuevas actualizaciones que se vendrán. Pero lo poco que esté escrito sobre la nueva actualización ya da mucho que pensar. Tanto es así que noticieros web de videojuegos están cubriendo lo de la nueva actualización de No Man's Sky. Pero qué dice el No Man's Sky Bayon Development 10. A veces es bueno tomarse un tiempo y mirar hacia atrás en los pasos más recientes en el viaje de No Man's Sky. Con el lanzamiento de síntesis planeábamos lanzar regularmente actualizaciones y es alentador pensar en cómo se desarrollaron todas las actualizaciones hasta ahora. En los últimos cinco meses hemos lanzado cuatro actualizaciones sustanciales de mucho contenido. Sintesis, ByteBet, Live in Chip y Exomech. Y estamos muy contentos con lo que cada uno de estas actualizaciones ha agregado a la visión del juego. Además de estar actualizando el contenido, estamos trabajando en algunas adiciones más ambiciosas al universo de No Man's Sky. Y tenemos mucho más planeado para este 2020, para que nos sintamos todos entusiasmados. Como vemos, lo interesante que dice ahí es que están planeando una actualización a futuro ambiciosa y que nos sintamos entusiasmados por lo que viene. Recordemos que Hello Games ha adoptado una nueva filosofía sobre las actualizaciones de No Man's Sky desde Año Nuevo, desde el inicio de 2020. Esta nueva filosofía de actualizaciones, en pocas palabras, es subir actualizaciones pequeñas, pero constantemente. Aproximadamente subiendo una actualización por mes. Actualizaciones que no son más pequeñas que la actualización ByteBet y que no son más grandes que síntesis. Con esto en mente, y que no tienen que hacer actualizaciones muy grandes con la nueva filosofía que adoptaron, pero que va a ser una actualización ambiciosa. Con esto en mente podemos deducir una actualización que se centre en la calidad de vida, por ejemplo como síntesis con la unidad de equipamiento de la nave. Quien sabe si en esta nueva ambiciosa actualización agreguen la opción de pintar una nave, que es una opción que muchos fantasean que la pongan desde que salió No Man's Sky. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido esta información sobre la nueva ambiciosa actualización de No Man's Sky. Te dejo en la descripción el link de No Man's Sky Development 10. Y eso es todo, nos vemos. Adiós. ¡Gracias!